Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de las aventuras de Manuel y el Borre Aqui vamos mi amigo Manuel y yo, recorriendo las calles de nuestra ciudad Y ahorita vamos a grabar un video mas para todos ustedes, espero y les guste amigos Si amigos vamos a ir muy lejos, donde hay muchos acudos y todo eso Pero vamos con mucho gusto para que ustedes se diviertan y gocen estos recorridos Así es amigos, ahorita mi amigo Manuel y yo les vamos a llevar un video muy interesante Espero y les guste a todos nuestros suscriptores y al publico en general amigo Manuel Si amigos, si les va a gustar, ahorita vamos aqui por la calle que se llamaba Callejón Victoria Ya que esta calle no se podía ver de lado a lado, ya que era un callejón muy quebrado Como de dos o tres metros de ancho Amigo, como te sientes, dime Yo me siento este, muy feliz amigos, porque hoy este día fue muy especial Ya que, pues, estuve perifoneando en el turibus para atraer público Y gran sorpresa me lleve que la mayoría de las personas que subieron al turibus Era porque sabían de la página de Manuel y el Borre, que me vieron hablando ahi Y como en los videos y en mi voz dijeron, ah es Manuel, es de Manuel y el Borre Esa es la gran satisfacción que nos da la vida amigo Si amigo Borre Que nosotros, a través del canal que tenemos en Youtube, de las aventuras de Manuel y el Borre La gente nos reconozca, y es lo que estamos haciendo amigo Y a mi me encanta que la gente conozca esos lugares, porque se centran mucho en las playas amigos Y tambien tenemos balnearios, tenemos pueblecitos para ir a visitar A ir a consumirles elotes, cacahuates, tostadas, pozoles Que venden en esos pueblecitos que vamos amigo A mi me da mucho gusto que la gente de California o de todos los Estados Unidos Se comuniquen con nosotros y nos digan Señores, vayan a tal pueblo Con mucho gusto lo hacemos señores, nomas tenganos paciencia Porque hay una agenda, tenemos una agenda Debido a que por medio privado Nos han estado comentando que vayamos a visitar bastantes pueblos Y la verdad, a nosotros nos da flojera Pero, porque mi amigo Manuel, hay que aclarar eso amigo Manuel Trabaja todavía El señor entró grande a trabajar ahí al ayuntamiento Él no se puede deslindar muy fácilmente de su trabajo Yo si señores, porque ya me jubilé Yo me jubilé porque entré muy joven a trabajar Y aquí con 30 años de servicio se jubila uno Por lo tanto yo tengo meses de jubilado Todo lo contrario, mi amigo Manuel, hay que pedir permiso Hay que pedir permisos Y todo esto Entonces las salidas las programamos los sábados Y no abarcamos mucho Tenemos que agarrar una zona y abarcar varios pueblos, playas, lo que sea Entonces por ese lado queremos que nos entiendan amigos Nosotros, amigos Manuel, diez mil amores Vamos a donde nos digan No, me acaban de decir hoy en el Turibús Un señor que vayamos a la fábrica de chocolates y mazapanes Que se encuentran allá por el Rosario, por Amatlán de Cañas Fábrica de chocolate Sí Es en el Rosario Fábrica de mazapanes y de chocolate Ahí es en el Rosario Acuérdate que pasamos Grabamos un video ahí Pero, este, nada más pasamos pues ¿Cómo se llama otro pueblecito que visitamos? Barranca del Oro Otro de familia, un hombre de persona Este, la estancia de los Lopes Es, en la estancia de los Lopes Dicen que ahí está una fábrica Sí, sí, ahí está la Agua La fábrica Voltea para acá, mijo Aquí, como ven, estamos expuestos a accidentes también, amigos Un muchacho que iba caminando sin ver para el otro carril Y, por eso, amigo, Borre le pitó Y salvamos una vida, amigos Eso es todo, amigo No, usted es que va distraído, amigo Va distraído y luego va comiendo Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Va pensando en la caña y en la naranja Nada, y mi caña, ¿qué? Pues aquí estamos, amigos La verdad es que estamos muy contentos Porque ya la gente nos empieza a ubicar Al menos aquí en nuestra ciudad Sí Cuando andamos caminando Este, nos dicen Ey, ustedes son los de las aventuras de Manuel El Borre Y la prueba está en que mi amigo Manuel Sí Aquí lo está comentando Él, como es guía turística Pues él, a la hora de los recorridos Su voz es incomparable Su voz de volada Todo el mundo la conoce Y por eso estamos Muy satisfechos Muy contentos Muchas gracias por el apoyo, amigos Muchas gracias, amigos Y como este amigo que nos dijo Que fuéramos allá a la fábrica de chocolates Y otro que nos dijo Que nos fuéramos a Milpilla A Milpas A Milpillas Y así muchas personas Nosotros vamos donde quieran Nomás que tengan los pacientes Sí Porque también hay que ser honestos, sinceros Con los gastos estamos corriendo De parte de los dos Ya pesados La comida La gasolina Las casetas Todo lo que se presente Nosotros dos lo estamos haciendo Acuérdense que Que ahorita Apenas vamos iniciando No tenemos tantos suscriptores Como hay otros que ya tienen millones Nosotros todavía no Y pues esa gente que ya tiene millones Pues ya cobra Ya se mueve por sí solo Sí Y no le batallan Y este canal Pues es diferente a los demás Pues esto Que nosotros estamos haciendo Es para que la gente De otros Estados Países Que radiquen nuestra gente allá Pues los vean Y se acuerden de Su infancia De su adolescencia De todo lo que vivieron Nosotros amigos Podríamos comprar un dron Y hacerlo volar Pero no es igual Ahí no está uno en contacto Con las personas Y narrando Y viendo los lugares De primera mano Es muy diferente Con un dron Es muy impersonal Así es amigos Entonces eso Eso queríamos platicar Con ustedes Y ahorita vamos a Un lugar Maravilloso Que les va a gustar A todos Espero les guste Esperen nuestro video Van a ver que si les va a gustar Y Acompáñennos amigos Acompáñennos amigos Para que se diviertan Y Disfruten de estos Videos Que lo hacemos Pensando En la gente Para que sepan Donde ir a disfrutar Donde hay que ir a bañarse Donde ir a visitar Es una buena guía turística Lo que le estamos presentando Aquí en este canal Así es amigos Esperen más videos De sus amigos Manuel y el Borre Hasta la próxima Hasta la próxima amigos Adiós Gracias por ver el video